Hola, ¿cómo están? Aquí están los productos que compré esta semana en Target. Una de las mejores especiales son en estos rastrillos de Schick. Estos son los Schick Quattro, son los rastrillos desechables. Y vienen cuatro rastrillos en cada paquete. Están a precio regular a $5.99. Si ustedes usan la aplicación del celular de Cartwheel de Target, hay un descuento del 20% que se aplica en todos los rastrillos de Schick, ya sea de hombre o de mujer que sean desechables. Y también tenemos cupones de $4 de descuento con la compra de uno en cualquier rastrillo desechable de Schick para mujer o Schick para hombre. Así que como están a $5.99, después del 20% de descuento de la aplicación, salieron a $4.79. Y tenemos el cupón de $4 de descuento que nos llegó en el SmartShows del 26 de julio. Así que después del cupón y de usar la aplicación, estos salieron a $0.79 por cuatro rastrillos. Me quedaban a mí tres cupones y por eso compré los últimos tres rastrillos que tenía en la tienda. Es un excelente precio para esta variedad. Recuerden que el Schick Quattro tiene cuatro navajas cada rastrillo, así que tiene muy buenas navajas. Esto los recomiendo si ustedes tienen esos cupones de $4. Es un excelente especial. Lo otro que hice fueron en los productos de Downy. Estos son los de 129 onzas o 150 lavadas. Estas son las botellas grandes. Esta semana con la compra de tres en productos participantes, van a recibir una tarjeta de $10. Yo decidí hacer Downy porque estaba $9.99 cada uno. Tire estaba un poco caro, eso no es un buen precio, pero para este sí es. Por los tres fueron $29.97. Tenemos un cupón que nos acaba de llegar en el Procter & Gamble de este domingo de $3 descuento con la compra de tres en productos de Tire o productos de Downy. Así que pueden usar un solo cupón para tres productos. Eso es lo bueno de obtener esos cupones que tienen para más productos porque si ustedes nomás compraron un periódico o dos periódicos, con tal de que ustedes nomás compraron uno, van a poder obtener descuentos en los tres productos. Ese es un buen cupón que nos acaba de llegar. Eso fueron $29.97 menos ese cupón de $3. Me tocó pagar $26.97 de mi bolsillo, pero me dieron una tarjeta de $10. Al final me salieron las tres botellas a $16.97 o $5.66 cada uno. Para esto, como les dije, es un buen precio porque el tamaño es más grande. Yo los comparo al precio igual que Tire. Así que este es un buen precio si ustedes ocupan Downy. Todavía tengo la especial pasada, pero en todos modos decidí hacerla especial. Otros productos que compré fueron en estas servilletas de Bounty. Es la misma especial que eso, pero la hice en las toallas de Bounty. Con la compra de tres productos van a recibir una tarjeta de $10. Estos también están a $9.99. Son ocho rollos, pero como son dobles, no son dobles, sino son los gigantes. Es equivalente a 12 rollos regulares. Usualmente a mí me gusta pagar $0.50 o menos para cualquier rollo de servilletas regular. Excepto Bounty, porque Bounty es una mejor calidad básicamente en todos sus productos. En esos sí puedo pagar un poquito más de los $0.50. Como son los dos arroyos, la mitad sería como $6. Esto es un poquito más de los $6, pero de todos modos es un buen precio. Por los tres fueron $29.97. En el Procter & Gammon nos llegaron cupones de $0.25 de descuento con la compra de uno. Siempre han sido nomás de $0.25. Nunca he mirado un cupón de más alto valor, pero de todos modos algo es algo en descuentos. Pude usar tres cupones para ahorrarme $0.75. Si no tienen el cupón, revisen en coupons.com para ver si también tienen el cupón de $0.25. Así que yo pagué $29.22 de mi bolsillo y me dieron la tarjeta de $10. Su precio final $19.22 por tres paquetes de 12 rollos regulares o $6.40 cada uno. Como les dije, el precio sería, si fueran a $0.50 sería a $6.00, pero $6.40 de todos modos es un buen precio. Porque es equivalente a 12 rollos, como pueden mirar aquí en la esquina. Son muy buenas especiales si ustedes les gusta la marca de Bounty. También como, por ejemplo, para el papel del baño, usualmente el precio para el rollo ya sea de Scott o de Cardinal, otros tipos de marcas, es como de $0.25 es un buen precio. Excepto para Charmin. So Charmin y Bounty son las dos marcas que tienen la excepción. So para Charmin, hasta de $0.40 el rollo de papel del baño es un buen precio. So ese es más o menos algunos de los precios que yo tengo en mente cuando hago mis transacciones. Y la última especial que hice fueron en los Huggies. Yo sé que les he dicho que yo casi nunca compro pañales. Esta vez los compré para hacer un regalo. Y son unas cajas grandes. So esta caja del tamaño de dos tiene $140.00 y este tiene $92.00. So esta semana están en especial a $24.99 cada uno. Y con la compra de dos cajas van a recibir una tarjeta de $10.00. Yo sé que hemos tenido otras especiales con precios más baratos. Pero yo ocupaba comprarlos esta misma semana. Así que esta fue la única tienda donde teníamos esta especial. Y de todos modos se me hace un buen precio. Porque por las dos fueron $49.98. Tenemos cupones de $3.00 descuento con la compra de uno. Vinieron los dos cupones en el mismo circular. Pero son para diferentes variedades. So revisen sus Smart Shows del 16 de agosto. Viene un cupón de $3.00 descuento con la compra de uno en cualquier producto de Huggies. Y el otro es de $3.00 descuento con la compra de uno de los pañales Snug and Dry. So si ustedes por ejemplo a mi me gusta usar los cupones que son específicos. Primero y después usar los cupones que son generales. So les di el cupón de Snug and Dry. Y les di un cupón del general. Para que si en el futuro yo todavía tengo cupones para cualquier producto de Huggies. Pero obviamente es preferencia. Ustedes pueden usar cualquier cupón que tengan de $3.00. Si no tienen el cupón del Smart Shows del 16 de agosto. Coupons.com tiene un cupón de $4.00 descuento con la compra de dos. Obviamente va a ser $2.00 más caro de la transacción que les voy a enseñar. Pero de todos modos es un ahorro adicional. Aparte del cupón de fabricante también tenemos cupones de Target. Que pueden imprimir en la página de internet de Target en sus cupones. Usualmente si ustedes lo buscan en internet nomás pongan Target Coupons. Y les va a salir la página de internet. So Target tiene cupones de $1.00. Y pueden usar dos cupones porque están comprando dos productos. Así que fueron $6.00 en cupones de fabricante. Y $2.00 en cupones de Target. Después de mis cupones me tocó pagar $41.98. Y me regresaron mi tarjeta de $10.00. Su precio final $31.98. O $15.99 cada caja. A mi se me hace un buen precio. A pesar de que hemos tenido mejores especiales. Pero no soy la experta en los pañales. Porque yo usualmente no compro pañales. Pero de todos modos ahí tienen ese especial. No nomás están incluidos los Huggies. Me parece que también están incluidos los Pampers. Y los Loves. Ya ustedes tienen que buscar que cupones tengan para esas marcas. O si no busquen en la descripción de este video. Donde tengo la página de internet. Donde pueden buscar los cupones. Y bueno eso es todo lo que compré esta semana en Target. Espero que les haya gustado. Y los miro en el próximo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!